Amigos, ha llegado el día y vamos a hacer la ruta más corta, pero el descargamento más pesado que van a ver en Eurotrack, ¿sí? Bienvenidos a la serie de Eurotrack, estamos aquí en vivo grabando para todos ustedes, ¿no? Bueno, realmente, realmente, qué locura que le toque una máquina de esta manera, casi la mitad de los videos que yo iba a pensar a subir de Eurotrack, pero voy a seguir subiendo más, ¿no? Voy a seguir subiendo más Eurotrack, justo episodio número 17, ¿no? Bueno, vamos. Es una máquina muy pesada, gente, prepárense para lo que van a ver. A ver, me van a pagar poco, obviamente, pero me gusta llevar ese tipo de cosas porque realmente está bueno, suma muchas cosas para nosotros en sí. Acá doblamos. Tenemos que ir a Sam Building, acá a la derecha. Sigue estando en el cargamento porque es muy capaz que yo voy a buscarlo y no esté. Sí, ahí está. Ahí lo tienen, chicos. No, no está. No está. Ah, sí, está, está, está. Ahí está enfrente. Perdón, pensé que no estaba. Vamos a este. Veinte mil euritos. Vamos a Poznar. Ya estamos entrando ya en la parte del DLC. Muy, muy bien, sí. Lindo cargamento. Pesa cuarenta y cuatro toneladas. toneladas, tiene que llegar sábado esto, una vez que lo agarro me voy a dormir una cistita acá, no se animen a sacar esta ciudad, guarda que pesa bastante, el camión tiene fuerza encima, lo tira eh, 640 kilómetros, llegamos el viernes, por otro lado no se puede, son 7 kilómetros más, ok, y si vamos por acá al norte, más kilómetros, bueno no importa, ahora vamos a ver la posibilidad de dormir, sí, a mis compañeros, mis amigos, mis choffers, este compi está 17 horas y este también 17 horas, bueno, el único que trabaja, uy, uy, está muy pesado esto, eh, además de pesado se lo nota muy duro, es un cargamento extremadamente frágil, significa que un golpecito y valimos, y hacemos adiós, así hacemos, daré crack, lo lamento pero me voy a impedir todos los carriles, ahí estamos, fíjense, tarda mucho porque estamos llevando muchas toneladas, además de eso el camión es un camión muy liviano y por ende, a ver, en este tipo de cosas debería tener un camión más pesadito, no, con, con doble, acá atrás, en el costado, más, entre evoluciones para que también tire más, pero bueno, yo soy muy imprevisto, yo soy así, dije vamos a intentarlo, y acá estamos, tenemos que ir a la derecha, acá, yo lamento pero voy a invadir dos carriles, ah, no, no invadimos a dos, mirá vos, estamos yendo con el otro, mirá, al mismo tiempo casi, él va más liviano que yo, y por eso la velocidad de punta es mucho más rápida que la mía, debería salir de acá para, para ir a cargar nafta, y descansar, eh, porque si no, no me voy a cansar, chau, si, si, vamos a ir acá a doble, y acá a la nafta, porque si no esto se descontrola, gente, así que nada, vamos a esperar unos segunditos acá, porque si no es muy imposible, ¿no?, hacer una carga de este estilo, vamos a ir a Bosna, luego gente, vamos a ir a los DLC de Goines, o sea, de ese sector, y bueno, a ver, vamos a ir a Goines, a los, y, Goines, ay, perdón, me equivoqué, Goines, y luego a Turquía, ahí está, no me salí del país, no me salí de Turquía, madre mía, ¿cómo estamos, eh?, ¿cuántas horas llevo grabando el Brutrack hoy?, ¿cuatro?, ya debo llevar cinco episodios grabados hoy, en fin, yo soy, bien loco y me gusta grabar, 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 así que por eso les traigo Eurotrack hoy, vamos rápido acá, eh, increíble, eh, la velocidad que tiene, es en contramano, tenemos que ir por el otro lado, acá entramos, está muy complicado, ah, no, no está tan complicado, no es tan grande como pinta, ¿vieron?, un euro veintisiete céntimos, la nafta no está tan cara como se pensaba, deberíamos activar la letra O, ¿no?, porque este es un cargamento pesado, claro que tiene luces de atrás, no estoy seguro, ahí está, tanque lleno, mil ciento doce euros, ahora vamos a descansar y nuestros conductores van a estar más o menos ya llegando a destino, ¿sí?, ¿cuándo meterá?, ahí, mmm, me huele a que llegó alguien, no, las cuotas, por un total de cinco mil, nada, vieron bastante bien, y mis conductores, siete horas, siete horas al dos, siete horas, o sea, vamos a llegar y ya ellos ya entregaron, así que lo que significa es que vamos a llegar todos al mismo tiempo, y los cargamentos van a estar todos al mismo tiempo y vamos a tener una brutalidad de dinero, o sea, al tope, en poco tiempo, vamos a intentar frenar un pelín acá, y a ver si frena, el tema es después hacerla, esto tarda en acelerar muchísimo, pero así es esto, ¿no?, realmente es una carga muy pesada y tiene su retardo, realmente, ¿qué se piensan?, perfecto, perfecto, gente, muchas veces a todos los que están comiendo, comentando, realmente me agrada mucho meter corazón, o sea, yo realmente meto corazón porque es lo más práctico, además leo los comentarios pin, pin, pin rapidito, y meto corazón, entonces a leer eso gente, facilito, a ver ¿saben por qué es fácil o sea de leer los comentarios hoy en día en youtube porque últimamente en aplicaciones de youtube estudio se ven tan bien los comentarios o sea que vos ves cuando llegaron y puedes ir planificando y puedes poner el corazón entonces está mucho mejor que antes antes te la pasabas poniendo gracias por comentar no me gustó tu mensaje pam o sea cosas así por estilo tienes que estar poniendo antes y era más arduo el trabajo hoy en día está mucho más fácil bueno acá tenemos que doblar nosotros lo que voy a hacer es lo siguiente no yo te dejo bro pasa porque de acá que se leere el tipo ya va a estar en rojo y tampoco voy a ser malo 612 kilómetros vamos a llegar muy bien a tiempo yo supongo justo entre las 6 y las 12 justo justo la mitad la madre que los parió siempre me terminé chocando contra un guarray por culpa de que los camiones no reaccionan xd f en el chat por los choques múltiples de todos los días y perdón por tan poco xd no pero choco porque soy un poco loco en las velocidades y a veces exceden un poco los límites pero yo trato de de hacer las cosas rápido ¿no? para los vídeos que eh extremadamente cortos perfectos a tiempo con Eurotrack está bueno porque es un reto muy grande para mí porque los vídeos como son de media hora 45 minutos la tarea en reterrizar el subir y todo eso conlleva dos horas una hora en reterrizar más subida tres horas cuatro o cinco horas seis horas digamos o sea es un trabajo muy arduo gente un trabajo muy arduo está haciendo esta temporada en youtube pero acá estamos poniéndole ganas voluntad ritmo lo bueno que todavía no funciona funciona todavía la marcha 12 entonces nos va a resultar mucho más práctico todo igual este camión a los cien kilómetros por hora no va a llegar eh lo que por ahí jode son que te tenés que desviar y tal o sea estaría bueno que sea la ruta más plana para que yo pudiera ir más rápido pero no puedo hacer nada y tampoco voy a volver a mi ciudad de origen para comprarme un préstamo modificar el camión meterle cinco o seis cosas para que el camión vaya rápido y tal no tiene sentido porque me gastaría mucho dinero ah bueno es un lindo trayecto ah mira esto tenemos que hacer una cosa rara ahí eh y esto y esto gente nunca lo había visto eh si que este DLC sorprende cada día más si que sorprende a Alemania eh perfecto no está cortado la ruta genial si ya estuviera cortada la ruta estaremos en grandes problemas recordad que está volcando esto a cincuenta y cinco un chup una mierda todo uno de daño vamos vamos a pegar un auto guardado y listo no gente es imposible esto eh realmente es imposible maniobrar pero estoy haciendo el mayor esfuerzo como para que no sea un fracaso el video les pido disculpas si queda largo el video eh no lo planifique bien yo no sé si fue por mala este porque lo planifique mal o qué pero no sé va a quedar más largo a ver más rápido no 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 saben que gente 600 kilómetros no lo que deberíamos es un F7 vamos a Newberg compramos modificamos mejor el camión y ahora volvemos al ruedo así rapidito no 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 porque si no vamos a tardar cinco o seis horas más y no tiene sentido va a quedar el video de tres horas no 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 prefiero gastarme 500 euros volver al garage modificar el camión y tal y que el camión más o menos actúe rápido que todo lo demás el tema es que voy a llegar tarde y calculo que no me van a pagar nada entonces no sé cómo va a quedar todo a ver ahora según lo que dice esto llegamos a las nueve de la mañana ajustar camión rapidito esto chasis doble ah encima tengo que pedir un préstamo todo bien hoy a ver banco no lo debería de hacer pero bueno gente es así es así como funciona esto y no puedo hacerlo de otra manera sino esto no vamos a modificar va esto se podría modificar algún que otro ajuste pero no tiene sentido este 6 por 2 no va a convenir la marcha la marcha retarde le metemos esto y nada más para retocar en sí nada más va podríamos modificar esto a ver en teoría ahora el camión debería ir más rápido tampoco tampoco va a ir a 68 mil kilómetros por hora pero un pelín más rápido va a ir no 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 ah y que hago con esto miren hacemos lo siguiente eh cuanta mil podemos contratar no mmm no bueno de nuevo otra vez con los préstamos hasta las no entiendo como no me pusieron multa no lo entiendo otra vez gente hacer este mismo trayecto pero bueno lo que hay no había otra manera de hacer más rápido el trayecto sí o sí tenía que volver para modificar el camión para ajustarlo pensé que iba a ajustarlo de otra manera con el motor nuevo pero le di un ajuste con el tema de las ruedas y por ende el camión va a ir un pelín más rápido un cachito más rápido tampoco es que vaya a 300 kilómetros por hora pero no entiendo poder no me metieron multa eh no entiendo igual mejor igual súper bien esto que no te metan multa bueno vamos a ir muy bien gente entonces parecía un día caótico hoy pero de a poquito todo va mejorando descansar bueno si vamos a tener que descansar de nuevo todo perfecto no voy a descansar para que si quieren meterme la multa que me la metan si? no hay problema ala que san que picho frío que somos parecemos la argentina acá que juega mundiales no me pregunten por qué pero es así pero bueno acá estamos poniéndole onda aunque ustedes vean que no pero poniéndole onda ven? ahora el camión actúa más antes no actúa no actuaba el camión antes ahora está actuando y eso es lo importante es que ir a 67 kilómetros por hora tardamos tres días y no vamos a llegar no sé cómo voy a hacer eh con el tema de cansancio no sé cómo voy a hacer espero que más adelante en esa recta que hay ahí espero que me traiga buena suerte y poder ir más rápido si no estamos muy complicados gente muy complicado y no quiero hacer trampa no quiero sacar el cansancio no me parece lo correcto pero muy probable que lo haga así voy a intentar no hacerlo pero vamos a a ver si podemos hacer lo más realista posible porque tampoco voy a hacer una ruta en la cual no me pague nada y si o si necesito la guita y si no tengo guita gente estamos complicados casi pierdo ah no madre mía mira cómo avanza el camión necesitamos un motor bueno eh por más que tengamos el retarder por más que tenga el retarder del camión este camión necesita un motor mejor eh yo tengo que ir para acá y acá vamos a hacer las cosas legales tendremos que ir a cuarenta y pico ¿no? tendremos que ir a cuarenta y pico ¿no? es que encima es largo esto esto es lo que me llama atención es largo esto y no tiene ningún sentido cosas acá en la contextura pero bueno en fin mira de a poquito vamos descontando gente en fin no sé cómo lo estoy diciendo pero de a poquito el camión está intentando y está logramos Tampoco que el camión sea mágico, pero estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, no está siendo tan caótico esta bajada, esta bajada nos dio un poco de la salvación, no sé si es bajada o subida, pero bastante bien. Queda subida, ahora es bajada entonces. Fíjense cómo baja, el tema no llega a más de 80 km por hora, es como que está bugueado, es como que le cuesta un horror para llegar a 80 km. No, no, no puede actuar rápido este camión. No entiendo cómo encima, encima a 85, perdón, a 80 km por hora voy descontando tiempos. No entiendo cómo lo hago. Bueno, me voy a meter limitado a las 79 km, choquese, no sé. 80 km, ojo, ojo, el camión está yendo a su máxima velocidad. Pensé que esta recta iba a ir a 90 y pico, eh, pero bueno. Ojo, 82, está despegando, eh. Yo me paso de carril, amigos. Cada km por hora que hagamos más rápido, mejor. No lo aumento, pero voy a ocupar dos carriles, amigos. Así que si quieren, no sé, usar otra ruta, pueden usarla. 86, 88, bueno, no está mal, eh. Tampoco estamos tan en la desgracia. 92, mira. Una buena, eh. De descuento. Es decir, como sea, debemos hacer magia. Si no hacemos magia, estamos complicados. Yo calculo que el error mío fue de haber descansado en esa estación de servicio, ni bien salimos de Newberg, pero no considero que fue mala suerte. Si no, como que, por ahí, si hubiéramos estado con otro camión, esto hubiera sido diferente la situación. Todo. Pero yo creo que está bastante bien esto. A ver. Puede haber sido diferente todo, pero es lo que hay, ¿no? Tampoco puedo ser la gran cosa. Tampoco es que puedo ir a 88 km por hora. Perdón, a 188, pero... A lo sumo irá despacito el camión, pero así todo está intentando descontar tiempo y eso es lo bueno. Es un trayecto recto ahora, por lo que se ve en el GPS, así que no deberíamos tener tantos inconvenientes en las curvas. Porque mínimamente se puede tomar dos carriles y no pasa nada. Si yo tomo este carril y el otro no pasa nada. Bueno, el video más largo de mi canal va a ser este. Bueno. No, en realidad el video más largo de mi canal fue de una hora y pico. Y no fue directo. Este va a ser una hora, seguro. Si, ya se, tengo que cambiar las luces bajas, pero no las voy a bajar ni en pedo. Si, porque no veo nada, yo las voy a subir, lo lamento. Perfecto. Eh, modificamos esto, metemos esto ahí. Estoy modificando el tablero a ver qué onda. En este era, ¿no? No, este, perdón. Ahí está. 400 kilómetros clavados, 5 horas, 7 minutos. Estamos descontando así todo con 89 kilómetros por hora, eh. Así todo estamos haciendo mucha magia. Y encima nos toca más recta todavía. Es decir, después de los lloros, se puede venir magia, eh. Es decir, aquí hay tendonitas de una barra coherente. Todo estuvimos enMedina, kg y los del mar oreco. Puente. Un arcero de dos integrales de las capillas de en las altas. Y mismo, estar por cerca de al centimeter imprisoned. T immenseat我们 de lino de las altas. Estamos haciendo muchas garantías nido porós, En el sudor del mar del estado. En La Benza está brada por lo que cayó con unas Psychology. Lino de toda la Dynamica bien finales de los lloros. A ver, a ver, a ver, vamos, let's go, gente, 3 de la mañana ya está de a poco aclareciendo, no, ya está amaneciendo. A ver, rápido, rápido, que nos pasa a este, listo. Bueno, 93 km por hora, 4 horas 30, esto está haciendo un descontrol, pero bueno. Hijo de mi vida, ¿cómo voy a ir a 86? No puedo. ¿Cómo voy a ir a 80 km por hora? Llego mañana. A ver, yo te entiendo, que sos la policía, la velocidad y tal, pero después me pasan a 150 km. Después me pasan a 150 km, no tiene gracia esto. No, 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 phenomena, no tiene gracia esto. Rápido de lo que yo pensaba, ¿eh? Let's go A ver A ver A ver A ver Vamos 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 a 96 4 horas 10 Y a poco vamos haciendo trabajo, ¿eh? Ahora nos queda la curva La curvita Y luego Nos queda una recta larga y larga 2.700 euros Noa Grande Vamos A ver No 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 Debería empezar a invadir carriles para que no me adelanten, ¿no? Bien cabrón yo, pero. Y doblas, hijo. Y doblas, hijo de mi vida. Ah, no, fui por otro lado. Yo digo, vas por el carril izquierdo, ¿no? Te pasaste de carril para doblar acá, es medio insólito, pero bueno. Está bien. Madre mía, ¿cómo están estos, eh? 3 horas 40, el bot, o sea, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Eurotrack es así. En fin, sorprendente. Sorprendente como este viaje de 228 kilómetros que restan. No sé cómo voy a hacer con el cansancio. Yo seguramente me va a dar igual. Si se queda dormido el tipo, que se quede dormido. Pero otra cosa no puede ser. Porque si descanso no puedo descansar, gente. Igual es todo recta, ¿no? Pasamos Berlín y pasamos los dos peajes que hay ahí y ya estaríamos en zona. A ver, el tema es lo siguiente, ¿no? Hasta los dos peajes de allá atrás deberíamos descontar una cosa brutal, ¿eh? Deberíamos hacer un descuento de 45 minutos. Lindo, ahí casi me anda. Casi lo destruyo. ¡Vamos! 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 ¡A tope, a tope, a tope! ¡A tope la velocidad! ¡Vamos! ¡A este lo paso! Me da igual a mí. Si lo choco, lo choco. Listo, adiós. Venga, adiós. Hasta luego. ¿Tú también te quieres otro choquecito? Venga, hasta luego. No, gente, perdonen. Pero tengo que hacerlo. De alguna manera. Yo soy una persona muy caótica, ¿no? Cuando tiene que llegar a tiempo, como sea, tenés que llegar al tiempo. Bueno, dos peajes, ¿no? Un peaje solo. Uno acá y el otro en Poznan. Este peaje no va a salir como yo pensaba que iba a salir, ¿no? Pero bueno. No, me jodas. No, me jodas, hijo de mi vida. ¿Qué es? ¿Quién se le ocurre volcar acá? ¡Uy, Dios! Yo te entiendo que volques acá, pero lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Yo voy a 20 kilómetros por hora. Luego, para retomar todo eso, ya perdí el cansancio. O sea, ya perdí todo el trabajo de la subida. Hasta retomar la velocidad mía, voy a tardar hasta el peaje. No sé, yo voy a tardar hasta el peaje. No sé, me voy a copiar esto, pero está bien. Ahí estamos, gente, retomando el destino, nos falta nada más y nada menos que 138 km. Realmente una ruta muy larga, ¿sí? Muy larga nos tocó por el sentido de que estamos llevando algo muy pesado. Pero bueno, parte de esto, ¿no? Que realmente quería hacerlo y siempre me gustó hacer cargas raras, cargas pesadas, porque está bueno. Le da esa constancia, ¿no? Probar cosas no invitas. Así que nada, vamos allá, gente. Estamos muy cerquita. Esto es lo que sería antes de la antesala de pasar de Alemania a Polonia. Esto es lo que sería la frontera. Esta es la frontera. Y acá adelante está el peaje. El peaje polaco. Y más adelante está Poznan con otro peaje. Por lo menos tiene como un montón de peajes en esta ruta. Es un montón. Realmente, en serio, gente. Es un montón de los peajes que hay en esta ruta de Poznan hacia Lotz, ¿no? Que es del otro lado. Es decir, del lado donde no está el DLC al lado que está el DLC. Realmente, gente, es brutal la cantidad de... O sea, de peaje que tiene. En serio, les digo que es muy brutal. Yo nunca vi tantos peajes tan seguidos como en Francia, ¿no? Encima, lo insólito de todo esto es que es muy justo el peaje. Y por ende acá pasas muy justo. Vamos a meternos. Bueno, a poquito, por lo menos vamos a llegar bien, ¿eh? Bueno, por lo menos... Bueno, por lo menos... las rutas están siendo bien, ahí está, ven, adelante está el otro peaje, ya llegando a Poznan, y cuando llegas a Poznan y pagás el peaje, que sale barato, no es tan caro comparado con los de Francia, y ni hablar de los de Suecia, que es muy caro, ya llegas al destino, son ahí 20-30 kilómetros que te quedan y listo, el tema es que ir a esta velocidad, y descontando muy poco, y la velocidad que vamos es muy justa, el tema vamos a estar muy justitos para llegar, muy justitos, a lo sumo vamos a estar 30-40 minutos antes, como muchos, lo bueno es que llegamos, que pensaba que no iba a llegar, que iba a ser una ruta muy larga, y así todo pudimos hacerlo, sé que va a ser el video más largo de mi canal, de Eurotrack seguramente sí, y de mi canal no creo, creo que va a ser el segundo video más largo, sí, una hora tres, una hora doce, bueno, por lo menos le vamos descontando al GPS, que eso es algo muy bueno, que pa, como di unos brincazos ahí, no sé, era nada, nunca me dio esos brincazos, Bencha el tipo está muy cansado, pero bueno, hay algo acá en el medio bloqueando la ruta, no, no, estas luces bajas, Bencha queda una hora y dos minutos, vamos a llegar muy justos, no sé, yo nunca vi algo tan justo, esperamos que no me metan multas por quedarme dormido, 56 minutos, estamos llevando una fresadora, 44 toneladas a Poznan, salimos de Alemania, salimos de Newport, una ruta de 600 kilómetros, casi 700 kilómetros, 640 más o menos, así que nada, bastante bien, sé que no tenía que haberla llevado porque hubo mucho cansancio con esta carga, estuve al punto casi de eliminarla, pero dije no, no, vamos a hacerla, yo les prometí, sí, y la vamos a cumplir, ¿no? Así que vamos a tratar de llegar lo antes posible, si nos quedamos dormidos, nos quedamos dormidos, no pasa nada, gente, ven, ya te estás empezando a fatigar, ya en un ratito los ojos se van a empezar a cerrar, y es muy complicado, ¿sí? porque se te cierra la vista, y por ejemplo vas a 50 kilómetros por hora, el auto sigue siendo 50, y te chocás con lo que sea, y no podés doblar, vamos a ir trabajando por acá, que raro antes de un peaje, estos hacen algo antes de un peaje, ahí está, por lo menos, ahí le metimos una velocidad rápida, subse de Francia, desde Italia, perdón, desde Italia viene ese, eh, bueno, 52 euros, che, hey, abrí la, abrí, te pago y no me abrí la puerta del peaje, pero que te pasa vos, querés pelea, se pelea con el del peaje, ven ya la novosidad como empieza a ser de la persona, pero bueno, asesino, es un juego semi realista en eso del cansancio, hay que admitir que es un juego muy realista con eso, hay algunas cositas que son muy, muy realistas, otras no tanto, pero, con el tema de eso y la conducción, es un juego, bien, lo lamento que haya por medio gente, pero tengo que ir por el medio si o si, no me quedo con un costado para que después me pasen como animal y me empiecen que no lookean, no, no. Acá salimos. Ahí está, ven. Esto es la parte del DLC. Acá adelante. Vamos a llegar muy justos. Muy justito vamos a llegar, pero eso está bueno. Era parte de lo que podía pasar. Y tampoco lo... Tampoco pensé que iba a pasar así, ¿no? Que íbamos a llegar muy justos, pero... Qué sufrimiento. Pensando de que no iba a llegar y llegué muy bien. Y no me dormí. Eso es lo bueno. No, no, no. Colisión, sí. Claro, pero amigo, vos ves que estoy viniendo con un camión doble casi y no te vas a frenar. Ahí llegamos. Entramos en stock, gente. Y listo. Qué sufrimiento de ruta, eh. Creo que es una ruta muy jodida con un trail tan pesado. Estaba así que, pero... Tienes que ser en el camino para el otro. No voy a llegar aquí. Lo voy a llegar. No, no lo voy a llegar ni nada más, ni nada más. Bueno gente, entregamos esto. Ah, qué lindo poder entregar esta ruta que me costó muchísimo. Vamos a ir a larga distancia ahora, a ver qué hay en esta ciudad de Poznan, a ver qué hay por aquí. En Poznan, Poznan, ya estamos yendo para el norte, Odense, Malmo, Bratislava, Cracovia. Bueno, 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 se vienen unas rutas muy lindas por Suecia. Cuando llegue a Suecia, es decir, próximo episodio, me compro este DLC y me compro el DLC de abajo. ¿Sí? Próximo episodio. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias.